aportes que podemos nosotros implementar primero con nosotros mismos para que luego podamos implementarlo con los demás. O sea, de eso se trata la resiliencia, ¿no? La resiliencia, bueno, es un término un poco complejo, a veces el nombre, pero es el trabajo interno que tenemos que hacer nosotros internamente para luego reflejarlo a los demás. O sea, si nosotros brillamos internamente, si nosotros estamos satisfechos en nuestro interior, esto se va a transmitir de una manera como energía, ¿no? Que le podemos transmitir, sobre todo en estos tiempos de pandemia que hemos estado, bueno, casi 100 días de confinamiento, ¿no? Y ahora estamos en esta fase de desconfinamiento, ¿no? Donde vamos a normalizar algunas cosas, pero otras no. Entonces, en ese sentido, la resiliencia es la capacidad que tenemos todos nosotros de poder enfrentar estos cambios, pero de una manera positiva y optimista. Y entonces, vamos a comenzar. Primero yo les he traído esta imagen que habla sobre la pérdida, ¿no? Nosotros siempre relacionamos la pérdida, ¿no? Con el duelo, la muerte, ¿no? Eso nos relaciona mucho cuando nos hablan de pérdida. Pero en estos tiempos de pandemia, ahorita todos compartimos un sentimiento común, ¿no? Muchas familias y muchos de nosotros también, hemos sufrido múltiples pérdidas en estos periodos de pandemia, ¿no? Que aún nos encontramos. Por ejemplo, una pérdida es la más dolorosa que puede ser, es la pérdida de un familiar, de un amigo víctima del COVID-19, ¿no? También hemos, en algunos casos, perdido el trabajo, también, ¿no? Hay muchas personas que han perdido su trabajo, muchas personas que de repente tenían una actividad, de repente ambulatoria, informal, todo se ha cerrado, ¿no? En ese sentido, también hemos sufrido una pérdida de lo que siempre solíamos hacer como actividad económica, ¿no? De repente, también, algunas personas les han cesado, ¿no? Hay otras personas también que, por ejemplo, ¿no? Un grupo de riesgo, los mayores de 65 años, no pueden retornar a sus trabajos por un tema de seguridad sanitaria y por su salud, ¿no? Entonces, ese, 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 este, digamos, ese lapso de, a veces que te toma esa noticia, eso genera también una pérdida, ¿no? De lo que siempre estás acostumbrado a realizar, ¿no? Después, muchos de los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, han perdido el ambiente escolar, ¿no? El ambiente escolar, universitario, de los institutos. Entonces, eso también es una pérdida para, para ellos, ¿no? Que ahora estamos, digamos, en confinamiento y tenemos que estudiar desde la casa, ¿no? Después, también, ha habido pérdida, también, en el sentido, en las familias, por ejemplo, en relaciones de pareja, ¿no? Algunas parejas, sí, se han logrado, este, reinventar, o sea, mejorar, pero hay otras que no, ¿no? Hay otras que no, que han sufrido alguna ruptura, o sea, agudizado las situaciones de violencia, ¿no? En algunas familias. Entonces, eso ha hecho que se separen, ¿no? Esa es una realidad. Y después, también, de diversos apoyos, ¿no? Quizás, también, en el caso de ustedes, ¿no? De repente, muchas personas estaban acostumbradas a acudir, no sé, a la parroquia, ¿no? Acudir a buscar algún tipo de ayuda, algún tipo de consejo, de manera presencial, y eso, muchas personas lo han perdido, ¿no? Lo han perdido, ¿no? Y también, este, todo el tema de ayuda, el acudir, por ejemplo, a alguna institución, alguna, este, algún servicio, todas esas pérdidas que hemos tenido y las seguimos teniendo ahora en estos momentos, eso ocasiona una sensación de incertidumbre, ¿no? Incertidumbre de qué es lo que va a pasar, ¿no? De situaciones, por ejemplo, de estrés que se han agravado mucho, ¿no? En algunos casos. Y en otros casos, sí, algunas personas lo están aprendiendo a sobrellevar, ¿no? Porque han sido 100 días, pero los primeros días, yo me acuerdo mucho, el mes de marzo, cuando dieron esta noticia, este, había una serie de alarmas, a veces también falsas noticias, ¿no? Entonces, se generó también un miedo, este, generalizado, ¿no? Entonces, muchas familias, muchas personas entramos en pánico. Pero ahora, conforme pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta de que tenemos que ir aceptando ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas, y que va a depender mucho de cómo nosotros mismos miremos la situación, ¿no? Porque, o sea, acá nosotros no nos tenemos que dejar, este, vencer por el problema que está ahorita fuera de nosotros, ¿no? Y más bien sería nuestra actitud, cómo nosotros miramos a esa pérdida, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, acá yo les quiero hablar, seguramente han escuchado de la zona de confort, ¿no? Como su nombre lo dice, la zona de confort es nuestra zona cómoda, ¿no? Cómoda es nuestra, lo que hacíamos diariamente, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Ir al trabajo, de repente, este, hacer nuestras actividades sociales, ¿no? Reunirnos con los amigos, una serie de cosas, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra zona de confort, ¿no? Y luego, cuando nos dicen que esto está pasando y hay ese confinamiento social obligatorio, pues muchas personas, en ese sentido, pierden esa zona de confort, ¿no? Y es esa pérdida que les hablé al inicio. Entonces, la zona de confort es eso. O sea, tú en la zona de confort te sientes seguro. Pero cuando sales de esa zona de confort, hay una sensación de inseguridad, ¿no? De qué es lo que pasará si me salgo de esa zona de confort, ¿no? ¿Qué voy a sentir saliéndome de esa zona de confort? Y eso nos cuesta. Nos cuesta a muchas personas, por ejemplo, estirarnos un poco y poder explorar qué pasa si me salgo de mi zona de confort. Y lo que pasa es esto, ¿no? Muchas personas han entrado en ansiedad, en miedos, ¿no? Han entrado en una zona difícil, ¿no? Y algunos, pues, se han fortalecido, como les digo, pero otros siguen bloqueados. Bloqueados es paralizados. Y seguramente ustedes se han enfrentado con muchas personas que todavía siguen bloqueadas por esta situación y el bloqueo genera que no fluya esa creatividad, que no fluya esas alternativas para yo seguir, ¿no? Continuar con mi vida diaria, continuar con mis planes, ¿no? Continuar con lo que yo había planificado antes, ¿no? Entonces, acá hay que abandonar esa zona de confort y esta pandemia prácticamente nos obliga a abandonarla, ¿ya? Entonces, acá yo les quiero traer cosas que, este, en psicología esto se llama el locus de control, ¿no? Acá vamos a analizar qué cosas yo puedo controlar, ¿no? Como persona y qué cosas escapan de mi control, ¿no? Controlar es que yo puedo decidir cómo lo cambio. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas yo puedo controlar como ser humano? Yo lo que puedo controlar son mis propias acciones. Lo que yo hago día a día. Eso lo puedo controlar porque yo decido qué hacer. También puedo controlar las palabras que yo digo. Las palabras que yo me digo a mí mismo, a mí misma. Las palabras que yo le digo a los demás. Eso depende de mí, ¿no? Lo que yo diga a los demás. Mis decisiones. Qué importantes son las decisiones. Si ustedes deciden algo para su vida, la decisión, ¿parte de ustedes o de los otros? Eso hay que hacernos la pregunta. Pero yo soy responsable y yo tengo control de mis propias decisiones, ¿no? La pareja que elegí, el trabajo donde yo estoy en este momento. Ustedes, por ejemplo, todos como agentes pastorales, han tenido la decisión de formar este grupo, ¿no? Por voluntad, ¿no? Entonces, mis decisiones puedo controlarlas. Yo decido qué hacer, qué cambiar, qué modificar. Yo también controlo mis propios sentimientos. Mis sentimientos son mis emociones. Yo elijo los momentos de tristeza que son normales. Los momentos de miedo, porque el miedo, el miedo siempre va a existir. El miedo siempre va a estar, pero yo elijo si yo le doy mucha importancia al miedo o convivo con el miedo, pero lo veo chiquito, ¿no? Porque hay personas que ven el miedo gigante, ¿no? Pero yo lo veo pequeñito. Entonces, yo elijo cómo sentirme. Si alguien, por ejemplo, me dice algo que no me agrada, yo elijo si esas palabras negativas entran en mi interior. Yo elijo. O sea, lo que me hace sentir. Entonces, mis sentimientos también están dentro de mi control. Mi esfuerzo, ¿no? Lo que hacemos día a día, ¿no? Cada uno enfrenta sus batallas. Cada uno enfrenta su propia vida, su propio camino. Todo mi esfuerzo es algo que yo puedo también controlar. Y también yo controlo mis propios errores. Y los errores no son negativos. Porque si ustedes preguntan a personas que alcanzan el éxito, personas que tienen prosperidad ahora, han cometido muchísimos errores. Y los errores han sido aprendizajes. Esas caídas han servido para que sean más fuertes ahora. Entonces, el error no es malo. Al contrario, es positivo, ¿no? Porque te ayuda a aprender de ese error. Y claro, ¿no? Y a no cometerlo. Esa es la idea, ¿no? Porque también no vamos a cometer el mismo error siempre, ¿no? ¿Por qué? Entonces, yo todo eso, ¿no? Que está en la parte de acá. Yo lo puedo controlar, ¿no? Ahora, yo como persona, ¿qué cosas no puedo controlar? ¿Ya? Yo, por ejemplo, no puedo controlar las acciones de los demás. O sea, si una persona decide hacer una acción negativa o positiva, yo, eso escapa de mí. Porque la decisión la toma esa persona. Yo puedo opinar. Si de repente es una acción negativa y está haciéndole daño a esa persona, yo puedo opinar, dar un consejo. Pero la persona es la que tiene que cambiar. Si ella lo desea. ¿Correcto? Entonces, eso está fuera de mi control. Está fuera de mi control los errores de los demás. Porque a veces yo, este, ¿no? Cuando a veces hacemos sesiones, muchas de las personas siempre en la sesión me hablan, ¿no? Ay, fulanito es así, mi jefe es así, mi hijo es así. O sea, me hablan siempre de los demás, ¿no? O sea, los errores de los demás. Pero esto escapa de nuestro control. Como les digo, nosotros podemos aconsejar dar una opinión, pero la persona es la que decide si lo toma el consejo o no lo toma. Y eso no quita que nosotros estemos ahí dando un soporte. Pero eso no debe a nosotros dañarnos. Porque acá el que toma la decisión es la propia persona, ¿no? También está fuera de mi control las decisiones de los demás. Los sentimientos de los demás. Las palabras también de los demás. O sea, si la otra persona tiene una opinión negativa de mí y yo sé dentro de mí que eso es totalmente falso, o sea, ¿por qué yo voy a discutir con esa persona? No tiene sentido. O sea, ¿por qué voy a dejar que esas palabras negativas entren en mi interior? ¿Alguna vez se han preguntado a ustedes eso? O sea, ¿cuánto yo realmente estoy cuidando mi interior? ¿Estoy cuidando de esas palabras negativas que otros me dicen? O imagínense, ¿no? Las decisiones. Si ustedes deciden algo y que esa decisión dependa de los otros. ¿No? Muchas señoras, yo trabajo con mujeres, ¿no? Más, y ellas, por ejemplo, siempre se han dedicado a las labores del hogar y deciden, quieren hacer un negocio. Y muchas dicen, voy a preguntarle a mi esposo o a mis hijos. Y si los hijos le dicen no, ella deja ese sueño, esa posibilidad de querer hacer algo diferente. Por eso las decisiones las tiene que tomar uno. Tú puedes comunicar tu decisión a los demás, pero la decisión la tomamos nosotros, porque si no, perdemos nuestro destino. Entonces, eso tiene que quedar claro. Lo que controlo yo y lo que yo no puedo controlar. ¿Cuántos sufrimientos nos evitaríamos si dejáramos que las cosas que están fuera de mi control no me afecten? Entonces, tenemos que fortalecer nuestro interior en este caso, porque las cosas que podemos controlar están dentro de nosotros. ¿Nosotros podemos, les hago la pregunta, controlar al COVID-19? ¿O sea, lo podemos, este, podemos ahorita nosotros, ahorita los que estamos acá en la sala, crear la vacuna? No, no, no podemos. Sí, nos podemos cuidar, sí, cumplir lo que nos ha dicho el presidente, por supuesto que sí. Pero eso ya está en manos de otros, otros, ¿no? Otros profesionales, en manos del Estado. Entonces, en ese sentido, eso yo lo ubico en cosas fuera de mi control. Ahora, yo, frente al COVID-19, puedo decidir que la vida continúa, que yo tengo que seguir con mis planes. ¿Eso depende de mí? Por supuesto que sí, eso sí depende de mí. Porque el virus va a estar por un buen tiempo, o sea, eso les voy diciendo. Pero mi actitud hacia lo que está pasando tiene que cambiar. Para bien, para nosotros, ¿no? Y verlo como un aprendizaje. Entonces, acá yo les paso dos figuras, ¿no? Hay una posición de víctima y de protagonista. Y a ver, ¿dónde nos ubicamos nosotros, generalmente? Por ejemplo, una persona que es víctima, siempre, o sea, esto de acá se llama tu círculo de influencia. Ya. Es que yo pongo siempre en el medio, ¿no? Por ejemplo, la víctima es la persona que ve todos los problemas que puede haber. Todo ve problemas. No sé si se han encontrado con personas, así que a todo le ve lo negativo, problemas, o te habla todo, problema, problema, problema. Y esta persona, siempre, los problemas van a ser el círculo más grande, pero ellos se alejan, o sea, ellos se ponen acá. El yo se pone ahí, ¿no? Y el yo dice que el problema depende de los otros, ¿no? Estamos en esta situación por culpa del gobierno, ¿no? Estamos, este, ¿no? O no nos, estamos en esto, o sea, no hacemos actividades económicas porque no, pues no nos, no nos, este, no hacemos actividades, no hacemos nada. Entonces, siempre echamos la culpa al otro. O yo estoy en una relación, digamos, de pareja, y yo digo, ah, es culpa de él, es culpa de mi esposo, es culpa de mi enamorado, que estemos así. Me saco una mala nota, es culpa del profesor, no enseña bien. ¿Se dan cuenta? O sea, yo siempre me acá, me pongo acá yo a mirar de lejos mi problema y encima yo digo que esos problemas son por culpa de otra persona. Esa es la persona víctima. ¿Y qué es la persona protagonista? La persona protagonista es la responsable, la que se hace responsable de su propia vida. O sea, acá es diferente, miren, o sea, acá yo me ubico en mi círculo de influencia mayor y miren los problemas. No me enfoco en el problema y yo, el yo, yo me pongo, ¿qué tan responsable soy yo del problema que se ha generado? Si yo me saco una mala nota, o sea, claro, puede ser también el veto de enseñanza del profesor no es bueno, pero yo, ¿qué he hecho para buscar otras formas de aprendizaje? ¿Se dan cuenta? Sí, este, puedo echarle la culpa que mi relación de pareja es por culpa de mi esposo, de mi enamorado. Pero yo también, hay que analizar, yo también de repente he tenido algunas deficiencias, algunos errores, porque somos seres humanos. O sea, de repente 50-50, ¿no? Entonces, acá yo me ubico dentro del problema, pero también dentro de la solución, ¿no? Y las otras personas están fuera, ¿se dan cuenta? Entonces, acá yo me involucro en el problema y veo qué tanto yo también soy parte del problema, pero yo soy parte de la solución. Ese es el protagonista. Entonces, el que no solamente se quede en el problema echando la culpa a otros, sino también el que se pone en acción. Dice, yo, este, puedo también haber sido parte del problema, pero ahora, ¿qué hago para mejorarlo? ¿No? Entonces, es diferente, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cuánto nosotros nos ubicamos en ser víctima o ser protagonista? Entonces, ahí hay que hacernos esa pregunta. Y acá, ¿no? Una imagen. Por ejemplo, ¿no? Esta persona se ve al espejo, ¿no? Y dice, ¿no? ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? Dice esa persona. Muchas, muchas veces nosotros nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué siempre me pasa siempre lo mismo? Y en el espejo, miren, ¿qué le contesta? ¿Y qué vas a hacer para que no te vuelva a pasar? ¿Se dan cuenta? Esa es una posición de protagonista, de responsable. Es como decir, los errores. Yo, claro, puedo cometer un error y analizar ese error y aprender del error, pero ya no lo voy a volver a cometer. O sea, como decía Einstein, ¿no? Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. O sea, es como ir siempre por una misma calle donde sabes que en esa calle, digamos, es una calle peligrosa. O sea, ¿por qué insistir en ir por esa calle? Es lo mismo. Entonces, acá no es quedarme en el por qué me pasa lo mismo, por qué esta situación o por qué el COVID ha llegado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Entonces, hay que ampliar ahí nuestra perspectiva. Y decir, claro, esta situación nos pasa, ¿no? Es normal que tengamos miedo, pero también, ¿qué hago yo para que esto vaya pasando? Para que lo vayamos esta situación negativa integrando en nuestra vida. Porque lo tenemos que integrar en nuestra vida y no nos tiene que afectar como antes. Nos ha afectado, claro, al inicio, era una etapa crítica el mes de marzo, pero ya en estos momentos es como el duelo, que tiene que, va a haber una fase, ¿de qué? De aceptación. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Entonces, acá yo les traigo una imagen de cómo nosotros percibimos a la vida. Una misma persona puede percibir una misma situación de diferente manera, ¿no? Y todo, por ejemplo, ¿no? Digamos que, este, de pronto empieza a llover, ¿no? A llover, este, de una manera, pues, descomunal, ¿no? Una persona, ante una misma situación de la lluvia, una persona se puede molestar, decir, uy, ya llueve, que me voy a mojar, que me voy a ensuciar, que ahora me voy a tener que, ya no voy a poder salir, voy a estar encerrado. Pero otra persona puede decir algo distinto, ¿no? O qué bien, ¿no? Hay lluvia, ¿no? De repente, este, ahora, las plantas, los jardines van a reverdecer, porque hay lluvia, porque ya no va a haber sequía, ¿no? Se dan cuenta, o sea, es una misma situación, pero diferente forma de cómo yo lo vivo. ¿Y eso a qué se debe? A que, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, este es nuestro cerebro, los seres humanos, recibimos diversos estímulos, ¿a través de qué? Del olfato, ¿no? A veces, por ejemplo, no se han dado cuenta, es cuando ustedes huelen un perfume rico, les hace recordar cosas lindas. Eso es porque es nuestro sentido, se activa. También, cuando escuchamos una música agradable, o también puede ser un sonido terrible, ¿no? También a través del tacto, colocamos la, ¿no? Todo nos estimula y también a la vista. Estos estímulos, a través de estos estímulos, nosotros vemos, sentimos, ¿no? Olemos, oímos todo lo que nos rodea, toda la situación. Y en nuestro cerebro hay un filtro, un colador, ¿no? Ustedes se imaginan, un colador como el de la cocina. Entonces, esos filtros, ¿saben cuáles son? Las creencias, por ejemplo, la familia. Si a mí, desde pequeño, siempre no ha habido motivación en casa, este, siempre han tildado que yo no puedo hacer las cosas, nunca me han dicho que hago las cosas bien, ¿no? Siempre me han comparado con otros. Entonces, imagínense, de adulto, ¿cómo voy a ser? ¿Cómo me voy a sentir? Entonces, es importante nuestros filtros, nuestro entorno familiar, ¿no? ¿Cómo ha sido nuestra infancia? ¿Cómo ha sido nuestra adolescencia, nuestra juventud? ¿Y qué influencia hemos tenido de nuestro entorno familiar? ¿Qué experiencias hemos tenido? ¿Qué valores tenemos desde pequeños, ¿no? ¿Cuánto valoramos la justicia, el amor, la solidaridad, ¿no? Las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Probablemente este niño que todo el tiempo le han dicho que no puede, que es un bueno para nada, ¿no? A veces yo he escuchado también a muchos padres de familia que reprenden de esa manera a sus hijos. Y el de adulto solo se va a decir eso. Soy un bueno para nada. Adulto. Entonces, de uno a siete años es clave reforzar nuestras palabras, nuestro afecto, porque de eso va a depender cómo sea un adulto. Por eso dicen a veces muchos adultos llevan un niño herido dentro. ¿Qué le hemos hecho creer a estos niños, ¿no? Porque todos a veces tenemos ciertas emociones a veces que no entendemos porque están en nuestro inconsciente, guardados ahí en nuestro cerebro. Y hay técnicas con las que sí podemos sacar esos pensamientos negativos. Es como en la computadora, ¿no? Cuando entra un virus te malora en la computadora. Es igual, en tu cerebro existen virus, virus son pensamientos negativos. O sea, ¿qué imagen está proyectada en tu mente todo el tiempo? A veces el peor enemigo no es la persona que tú dices uy, este me cae mal, este me cae mal. No es eso. El peor enemigo a veces es son nuestros propios pensamientos. Y tú analiza ahora en qué estás pensando todo el tiempo. Ya vivimos ahora con el COVID-19 una película negativa, puede ser, ¿no? Estamos viviendo una película de terror, por decirle así. Si ya eso está, digamos, es externo, está fuera de mi control, ¿cómo está mi película mental? En mi película mental, yo elijo, porque ustedes son dueños de su mente, tú eliges qué proyectar en tu mente. Ponle ahí una comedia, ponle algo agradable. ya el mundo ahorita, la situación en el COVID-19, como le digo, eso no depende ahorita la cura de nosotros, ¿no? Pero sí nuestra actitud para nosotros de manera positiva en nuestra propia mente ir trabajando internamente nuestras propias emociones y tener bien en claro siempre, yo tengo el control sobre mí, nada más. Yo solo me controlo a mí misma, no a los demás. Y ahí va a cambiar totalmente sus pensamientos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para transformar la situación? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, nuestra mente, como su nombre lo dice, es nuestra. Nosotros podemos controlar nuestra mente. Tú eliges y eso está bajo tu control lo que piensas. Por ejemplo, en el día, tres pensamientos positivos por uno negativo. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas situaciones positivas nos pasan en el día y ni cuenta nos damos? Por ejemplo, el habernos levantado el día de hoy, el haber abierto los ojos y luego que has sido y has visto a tu familia que todos han abierto los ojos. Eso no es algo positivo que te está pasando. O sea, ponte a pensar cuán consciente eres de la vida. ¿Cuán consciente somos de la vida? O sea, despertar cada día y no solo despiertas tú. Si no despiertas, te vas a tu casa y despiertan tus seres queridos. Eso no es suficiente motivo para motivarte, valga la redundancia, y decir gracias por un día más de vida. A veces eso hay que traerlo a la conciencia porque no somos eternos. No somos eternos y esto nos puede ayudar muchísimo. pensamientos pensamientos positivos también de algún regalo, por ejemplo, ahora que los chicos están en la casa, algún dibujo lindo que te hace tu niño, tu niña, eso también es un pensamiento positivo. Son cosas que a veces pasamos desapercibidas, pero esto debemos nosotros tomarlo cada día. ¿Por qué digo uno negativo? Porque a veces pasa, no sé si de repente a ustedes les ha pasado, digamos, ustedes ponen en el Facebook, no sé, alguna fotografía de ustedes quizás en un viaje, no sé, en alguna situación positiva, y todos les escriben mensajes bonitos, pero hay un mensaje ahí de alguien que siempre hay que no falta ahí alguien negativo y te pone algo que no te gusta. Entonces nuestro cerebro, el cerebro siempre va a buscar protegernos, el cerebro siempre va a estar atento al peligro. Entonces tú puedes tener 50 mensajes positivos y solo vas a mirar el negativo y te va a afectar. Eso no es así, es así. Entonces lo que les pongo acá, tres pensamientos positivos por uno negativo, ¿qué quiere decir? Si tú tienes al día pensamientos positivos que hay bastantes, los piensas, los vives, cuando te llegue algo negativo va a rebotar, o sea, rebota, es un efecto rebote y no va a entrar en tu interior. Practíquenlo, esto realmente funciona, porque tú tienes el control de ti, recuerda, tú tienes el control de tus pensamientos, lo que eliges sentir, ¿no? Porque no somos marionetas, ¿han visto la marioneta? A la marioneta la manejan otros, pero no, o sea, acá uno se maneja a sí mismo y uno decide lo que quiere hacer. También otra cosa es, mira el panorama completo, miren, por ejemplo, hay la imagen de una persona, ¿no? Va a tomar una fotografía, miren ese paisaje lindo, pero el lente de la cámara solo va a enfocar una parte de toda esa maravilla que vemos ustedes ahí, ¿no? Solo una parte, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo tomo foto ahí, voy a enfocar solo ese paisaje. Entonces, es así, si nosotros nos enfocamos, solo en el problema y nos cerramos en ese problema, por más que alguien quiera decirnos lo que tenemos que hacer, alguien quiera darnos la solución, nosotros siempre vamos a mirar hacia un mismo lado. Pero, ¿qué pasaría si yo, así con esta cámara, yo me muevo hacia otro lado, si yo quiero tomar un panorama completo de ese paisaje, qué tengo que hacer, me tengo que mover, entonces, eso es lo que hay que hacer, eso les decía de su zona de confort, estamos en una burbuja, cómodos, el COVID nos lo ha quitado, pero ahora, tú, ¿qué tienes que hacer? Expandirte, ¿qué te permite que tú te expandas? Tener más opciones, no solo enfocarte en el problema, sino decir, ya, este problema está pasando, pero vamos a verlo desde otro modo, vamos a sacarle algo bueno al problema, ¿por qué? Porque eso te va a dar opciones, te va a dar soluciones, también, te va a dar alternativas, entonces, siempre hay que movernos y ver diferente perspectiva, porque no todo lo vamos a poder solucionar y eso es normal, pero tampoco eso nos tiene que estresar, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para manejar un problema? Por ejemplo, acá les doy algunas alternativas, ustedes tienen que dedicar tiempo y ahora en estos 100 días hemos tenido suficientemente tiempo para reflexionar sobre alguna solución de los problemas que vivimos, situaciones negativas que vivimos y siempre ustedes o en familia hay que exponer el problema, hay que hablar del problema, pero no solamente quedarnos ahí, hay que analizarlo y definirlo, ¿no? Y luego decir, ok, me pasa esto, bueno, estupendo, ya, me pasó, entonces, ahora, ¿qué tengo que decir sobre ese problema? ¿Qué tiene de bueno? Yo les cuento que ahora en esta situación de pandemia, hay gente que se ha reinventado y hay gente que hasta le ha sacado provecho en el buen sentido porque han descubierto talentos que antes no veían, ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigas, señores, lideresas, que ellas estaban dedicadas a otro tipo de trabajo y ahora han empezado a aprender cocina, aprender tejido y que han hecho venderlo online, o sea, de eso se trata y ellas me dicen, Nelly, si no hubiera pasado esta pandemia, nunca hubiera descubierto que yo tenía ese talento, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es que tiene de bueno, ¿qué tiene de bueno el estar tanto tiempo en la casa? He podido convivir más con mi familia, he podido conocerla más, quizás, o sea, siempre hay que mirarle lo bueno, ¿no? ¿Y cómo puedo convertir esa adversidad, ese problema en la semilla? La semilla es el beneficio, o sea, ¿qué me está trayendo este problema pero también un beneficio o aún mayor? ¿Y cómo puedo convertir esta desventaja que es un problema en una ventaja aún mayor? O sea, tiene que ser el efecto rebote, O sea, tengo que yo despegar, como dice, solamente me impulso hacia atrás como la flecha para despegar hacia una meta, ¿no? Y eso sí está bajo mi control. Y también el poder de la gratitud es muy importante, agradecer, como yo les decía diariamente, agradecer, estar vivos, agradecer, tener a la familia, agradecer, tener esta oportunidad de estar acá con ustedes, ¿no? agradecer el poder ustedes conocerse, agradecer tener esta tecnología para poder conversar de estas cosas. Eso hay que agradecerlo diariamente, ¿no? Y siempre vivir el presente. Como yo les decía, a veces no somos conscientes y pensamos que a veces somos eternos y no es así. entonces hay que valorar el presente. Hay muchas personas que están enfocadas en el pasado, lo que hicieron mal, resentimientos, ¿no? Estoy resentido con mi papá que no me dio la atención que yo necesitaba, ¿no? Cuando era niño y ahora ¿cuántos años tiene? 40 años y sigue resentido con el papá. Entonces, no podemos seguir arrastrando como se dice maletas, o sea, es como si tú quisieras emprender algo y estás lleno de maletas, una sobre otra encima tuyo. Con toda esa carga, ¿tú crees que vas a poder dar lo mejor de ti mismo para emprender algo en el presente? No, no se va a poder. Y esas cargas son resentimiento, son falta de perdón, son envidias, ¿no? Y eso no, no debemos cargar. El perdón te trae paz. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? No aferrarnos a un pasado, como dice el nombre, ya pasó. pero si ese pasado me puede ayudar a mí, otra vez vuelvo a no cometer de repente los mismos errores y puede ser algo que me impulse, algo que me dé experiencia, sabiduría, el pasado nos da sabiduría, experiencia. Y el futuro no sabemos, o sea, no sabemos. Claro, es excelente planificar, planificar, yo lo hago todo el tiempo, mis metas las tengo clarísimas, pero no se sabe a veces del futuro. Y a veces por pensar tanto en el pasado como en el futuro, pensar mucho en el pasado crea resentimiento. Resentimiento es volver a sentir algo que ya pasó. Y la ansiedad se produce por querer llegar al futuro. La incertidumbre que me genera el COVID, ¿cuándo pasará esto? ¿Cuándo terminará el COVID? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Estamos pensando en el futuro. Entonces, y nos olvidamos, ahí he puesto el reloj, del tiempo. El tiempo, como se dice, es un cheque en blanco y tú eres la única persona que puede llenar ese cheque en blanco que te dé el tiempo. El tiempo es irrecuperable. El día de hoy que estamos viviendo ahorita, que son, a ver, que son 7 y 55, nunca más se va a volver a repetir. Entonces, hay que darle importancia al presente. y lo que ya pasó, pues ya pasó. Y el autoestima, lo que les decía, el tener control de mí mismo, el amarme, yo elijo, otra vez voy, yo responsable, no víctima, yo elijo cómo sentirme. Yo elijo si esta situación me hunde o saca lo mejor de mí, como el ejemplo que les di de estas señoras lideresas. Permítete tú, porque ahorita estamos hablando de ti, porque recuerda, si brillas tú, eso va a generar una energía, como ustedes, como agentes pastorales, tienen una energía muy, muy bonita, muy especial, y eso va a permitir que eso irradien los demás. O sea, ustedes son luz, ¿no? O sea, ahorita, en estos momentos requerimos más personas luz en una oscuridad, porque hay personas que están en la oscuridad ahorita, pero ustedes sean luz. Entonces, permítete algo importante para ti, ¿no? Dale a tu mente imágenes agradables, acuérdate algo bonito que te ha pasado en la vida, todos, alguna vez nos ha pasado algo bonito, acuérdate, eso que sea tu motor, el motivo, ¿no? Como el carro, si el carro sin gasolina no funciona, para nosotros nuestra gasolina son nuestros motivos, ¿qué te hace levantarte de la cama y ser feliz? ¿Qué te moviliza? Entonces, eso, permítete algo importante para ti y tú date una orden, porque nosotros nos manejamos a nosotros mismos. O sea, no dejes que tu mente se llene de negatividad y te consuma, porque también el estrés y la ansiedad también nos baja nuestro sistema inmunológico, por si acaso. Entonces, date una orden respecto a la forma que te tratas a ti mismo. En el día, cuántas veces, qué imagen proyecto, qué ideas, de repente yo estoy imaginando algo que todavía no ha sucedido, entonces, ¿por qué lo imaginas? Porque ahí estás concentrado, preocupado, no sirve de nada, o sea, lo que, en vez de preocuparse, hay que ocuparse. Yo no me preocupo, yo me ocupo. ¿No? ¿Y qué hago tomando conciencia que la vida es una? Ya les dije, hay que tomar conciencia de eso, que yo solamente tengo control de mi actitud, centrar mi mente en las cosas que yo quiero. Siempre tú habla las cosas que tú quieres. Si yo les preguntara a cada uno qué es lo que quieren de la vida, eso, quédate con eso, no con lo que no quieres, olvídate de eso, solamente lo que quieres, concéntrate ahí. Y toda adversidad lleva la semilla de un beneficio, recuerda. Esto que nos está pasando, sí nos ha traído algo bueno, cada uno tiene la respuesta. Y las cosas que parecen adversidades resulta ser oportunidades. Y por ejemplo, hacerse la pregunta qué es la paz, ¿no? Muchas personas me dicen, la paz es esto, lo que les he puesto ahí la imagen, ¿no? La paz, el atardecer, una imagen de campo, ¿han visto? Todo calma, todo tranquilo, pero si yo les pongo esta imagen, habrá paz ahí. Entonces, yo les pongo esa imagen de este tornado, porque dentro de ese tornado, en ese ojo, ¿no? al interior, pueden creer que dentro de ese ojo hay calma, pueden creerlo, eso hay estudios. Miren, y todo el alrededor vuelan las cosas, ¿no? Todo, todo se mueve, pero dentro de ese ojo hay tranquilidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ustedes están en el ojo, en el ojo del tornado, y si todo se desborda a su alrededor, ustedes tienen que seguir manteniendo una actitud calmada, porque ustedes controlan, recuerden. Yo elijo qué entra en mi vida, yo elijo qué me hace sentir, esa palabra negativa, yo elijo si la acepto o no la acepto. entonces la paz no quiere decir estar en un lugar súper agradable, porque no existe un lugar súper agradable, porque no es el contexto lo que te hace a ti actuar, no es el contexto, no es donde estés, no es el ambiente físico, porque al final han visto personas que pueden tenerlo todo, ¿no? Yo siempre recuerdo este actor a no sé si usted a Robin Williams, un excelente actor, él tenía absolutamente todo, todo, pero no tenía paz interior, por eso hizo lo que hizo. La paz es la paz interior que yo tengo, porque en el mundo, en nuestro contexto, en nuestro país, siempre va a haber problemas, siempre, y siempre va a haber gente como ustedes, que con voluntad querramos ayudar a resolver esos problemas y eso es excelente, cada uno lo hace, yo también lo hago, yo soy trabajadora social también, lo hacemos, cada uno desde su espacio y vamos sumando y vamos aportando, ¿no? pero el problema no es que si yo me cambio el lugar se soluciona el problema, es como un niño que sufre de bullying, la solución será cambiar ese niño de colegio, no, hay que trabajar con el niño en su interior, darle seguridad, darle elementos, darle confianza, recuerden, de uno a siete años, hay que darle a los niños y niñas seguridad, liderazgo, autoestima, quererlos, darles afecto, porque una palabra maldicha, si tú has bajado la autoestima, recuerden, va a ser un adulto con un niño herido dentro, entonces, depende mucho de nosotros, entonces, la paz la llevo yo, no va a depender de donde yo esté y ese es el ejemplo y ustedes recuerdan el Titanic, ¿no? de la película, ¿el Titanic? ¿por qué se hunde el Titanic? El Titanic todo imponente, ¿no? El Titanic se hunde, ¿saben por qué? Porque le entró agua, o sea, no se hunde solamente por el choque ni nada, se hunde porque entró un agujero y entró el agua, ¿qué quiere decir eso? que nosotros como personas si dejamos que cuestiones negativas, ¿no? Como les decía, que están fuera de nuestro control, entren a nuestro lugar sagrado, yo digo así, o sea, yo, mi persona, mi vida, es un lugar sagrado y yo lo cuido, cuido mucho, cuido mucho qué pienso y cuido mucho a qué le hago caso, o sea, a un comentario negativo, ¿para qué? si yo ya tengo una aprobación divina, yo creo mucho, ¿para qué? ¿para qué es creer en otras cosas? Entonces, es lo mismo, si nosotros dejamos que las circunstancias definan nuestra vida, que nos aplaste el problema y que vivamos llenos de agujeros de problemas, ¿qué va a pasar? como el Titanic, nos podemos hundir, por eso hay altas tasas de suicidio en esta época más de adolescentes sobre todo, por eso hay tanta violencia, por eso hay tanta baja autoestima, por eso hay tanta ansiedad, por eso hay tanta depresión, por eso hay tantas personas sumergidas en el alcohol, en las drogas, por eso. las personas no se droga o no bebe alcohol, es por diversión, lo hace por cubrir una necesidad, por cubrir, buscar algún afecto o algo para, como se dice, llenar su vida. Es por eso, si estudiamos adicciones y conversamos con muchas personas, es por eso, tienen vacíos existenciales. no es acá lo que te rodea, como te digo, no es lo que tengas, los objetos que tengas, no es. Tú te puedes ir al mejor, al mejor lugar, puedes tener la mejor casa, pero si por dentro sientes ese vacío o si te afecta todo lo que te digan y tienes inseguridades, ahí igual te puedes hundir. entonces, hay que trabajar mucho la identidad, la creencia, los valores en las personas, que es lo primordial en estos tiempos, ¿no? Y rápidamente, cómo, miren, la sociedad se ha adaptado a esta crisis, ¿no? Miren, en la catedral no han parado, o sea, igual, no podemos hacer algo presencial, no podemos despedir a nuestros muertos como antes, pero lo hacemos de esta manera, o sea, no paramos, ¿no? Este es también en Italia, ¿no? Rituales, por ejemplo, frente a un funeral, o sea, igual, seguimos despidiendo, ¿no? Y miren cómo se han adaptado en Juan, ahora, cómo almuerzan las personas, o sea, hay que adaptarnos, ¿no? Miren, Supermárquez, este es en, perdón, en Francia, los niños siguen jugando, ¿se dan cuenta? Pero ya en otro contexto, ¿no? Este es también otro país, o sea, seguimos, miren esto, en China, o sea, cómo han fabricado esos sombreritos para que los niños igual asistan al colegio y hagan la distancia física, ¿se dan cuenta? O sea, la creatividad, o sea, hay que seguir, ¿no? Y momentos como este, ¿no? Virtuales, por ejemplo, acá, muchas reuniones se están haciendo virtualmente, clases virtuales, ¿no? Talleres, por ejemplo, de bodas virtuales, o sea, todo se está adaptando, acá también, miren, otra parroquia como la de ustedes de Surco, también, haciendo sus rezos de víspera, clases, ¿no? Ahora todo online, ¿no? Entonces, como ven, son, este, diversas formas como enfrentamos de manera positiva esta crisis que nos tiene que traer mucha oportunidad, mucha reflexión, valorar la vida, sobre todo, y saber que nosotros somos los que nos controlamos y nuestra, nosotros vamos a irradiar y proyectar en las personas. Bueno, muchas gracias, espero que, que les haya, este, ayudado un poco estas reflexiones que he realizado. Muchas gracias, Nelly, por todo tu apoyo, todos los agentes pastorales, muchas gracias.